Este es el sonido de los 5 H. Oye Meitieri, dile al bombón, que le diga a Martín que nos preste el tambor, para formar un rumbón. Seguirá cantando Andy, dile a Eddie que responda, lo que ayer pronóstico, se está perdiendo el mundo entero sin querer, aquella gracia tan bonita se perdió. Por la gran ambición, nos duele el corazón, y ahora con razón, un guaguancón, del gran combo. Puerto Rico, Puerto Rico, baila, baila, noche y día, el guaguancón, el gran combo. Hoy esto es el guaguancón, del gran combo. Al Ecuador, hoy ella llegó, el guaguancón, del gran combo. Hoy esto es el guaguancón, del gran combo. Así nace el guaguancón, que te radica el gran combo. Hoy esto es el guaguancón, del gran combo. Mira, 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 mira cómo suena, guaguancón, del gran combo. Hoy esto es el guaguancón, del gran combo. Hoy esto es el guaguancón, del gran combo. Hoy esto es el guaguancón, del gran combo. Así nace el guaguancó, que te dedica el gran combo Oye tú al guaguancó, el gran combo En los cinco bases suena, suena, suena ya la rumba Y el guaguancó del gran combo Oye tú al guaguancó, el gran combo Oye tú al guaguancó